Bienvenidos a este unboxing de la Xbox One. Estoy con Rache Cinema SP y el gran videojuego. Saludad. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? No sé si los escuchará bien, voy a subir un poquito el volumen del monitor. Y bueno, aquí tenemos la consola. Pesa lo suyo, la verdad. Y bueno. Si no se te caigan. No, no, tranquilo, tranquilo. Vamos a abrir los precintos estos que tiene aquí en el lado. Cuidado con escutes, eh. Sí, sí, y quita los dedos, eh. Calla, calla. No me agafes, anda, no me agafes. Ahí. Pero fácil que es cortar con un cutter, tío. ¿Pueden entrar en la caja ya abierta? No, nos mola abrirla, claro. Si no abierta, ya puedes pensar mal, dices, oh, aquí ha pasado algo. Sí, que tal ya modifica el contenido o algo. Bueno, a ver. A ver. Ahí. Ya empieza a salir el rostillo nuevo por ahí. No, no, todavía no sale, no te preocupes. Pues, bueno. Ahora sí, ahora sí. Ah, sí, tendría que ver más o menos. Bueno, no sé si lo cogerá el ángulo de la cámara. Estoy usando aquí el móvil y como que mucho no se puede hacer, ¿vale? Bueno. Aquí tenemos el señor Kinect. Espérate, voy a mover la webcam. Ahí. Para que lo veis como tú también. A ver, que no se mueva. Ahí. Ahí. Es el señor Kinect. Voy a sacarlo. Y el mazaco de cable. Joder, pedazo de cable, ¿no? Qué suerte. Te lo han regalado ya con el Kinect porque te podría haber regalado la otra de 399. Eh, no, pues es bastante hermoso, ¿eh? El Kinect. Sí, sí. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Fue, está genial. Ahora voy a quitarle los plastiquitos y todo. Lo voy a ir dejando aquí todo encima de la cama. Pero venga, creo que queremos llegar a la parte buena. El mando y la consola. Pues te puedo ir spoileando un poco, pero no lo voy a hacer, ¿vale? A ver. ¡Oh! Eso es lo que yo creo que es. ¿Qué es eso? Eh, unos pequeños auriculares así sencillos. Nah, pero yo tengo aquí los míos que... Bueno. Quédame con poner un adaptador. ¿El mando? ¿Le quito ya la bolsita? Vale, ¿eh? Voy a sacarlo un poquito a poco despacio. Pues vamos. Me está temblando la pierna. Coño, y yo me pondré hasta nervioso. Mira cómo te tiemblan hasta la mano. Ya ves, tío. Os presento a la joyita de la corona. Ole, ole. Sí, tío. Sí, señor. Y con pilas que vienen aquí dentro. Yo pensaba que iba a venir sin ellas, ¿eh? Bueno. Eh, esas pelicas. Ahí está. Ahora le pondré pilas y demás. Bueno. Sigo. Cable HDMI. Cosa que no me hace falta ya que tengo uno. Tiene muy buena pinta el cable, ¿eh? Está muy bien hecho. A ver. Yo creo que no es dorado el conector. Bueno, pero no tiene mala pinta. Es larguito, ¿no? Sí, más o menos. No, pero me refiero al conector. Es como los cables de la Xbox. Ah, bien, bien, bien. Y bueno. Ahí lo dejo ahí. Un par de... De folletos, bueno, manual de instrucciones y demás. Ahí te viene ya la suscripción. ¿La tienes que recibir? No, la tengo que recibir. No sé si me la mandaran por correo o algo. No lo he comentado, pero esto es de un sorteo que me ha tocado, ¿vale? Mucha suerte ha tenido. Esto es parte del cable de alimentación. Una parte. Voy a sacarlo de la bolsita esta. Bastante hermoso el cablecito. Es como el ordena, ¿no? Sí, parecido. Solo que no tiene toma de tierra. Bueno, no pasa nada. Es como el de la 360. Sí, sí, es igualito. Bueno, sigo. El querido transformador. Este sí que es enorme. Ese ya sí que se aparece el de la 360, pero la es link. Y ojo al conector, ¿eh? Ojo al dato. Con el logo de Xbox y todo. Chache. Sigue, sigue. Ahí era la consola, ¿no? La consolita. Bueno, primero quitar este. Fuera, fuera, fuera. Venga ya. Siempre la consola debajo de todo. Vale, dice, no está, no está. Si no, con todo lo que pesa no va a estar. Bueno, aquí la típica protección. Ande y que la... ¿Ven? Y más, por decir. Y más. Y espérate que me falta otra. Ahí, sal. Ahí, por fin. ¿Pero estás seguro de que en la consola no vayan a ser piedras que haya dentro de una caja también parecida? Pues va a ser que no. Te vas a llevar una decepción. ¡Consola K! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Checa, checa! Preciosa. Y de cierto es que es un VHS, pues. ¿Eh? ¿Qué feo no? Beta, tía. Beta, tía. ¡Joder! Un vídeo antiguo. Sí, no, está chulo. Está... Es preciosa. ¡Joder! Me imagino que esto será táctil, no lo sé. Sí, si no puedes aprender, no es táctil. Nada, nada. Es preciosísima, la verdad. Es preciosa. ¿Y los USBs que comentamos el otro día? Los USBs, uno los tiene aquí. Ajá. Y los otros dos, aquí detrás. Por lo que me estoy fijando. Y el HDMI... Vale. A lo mejor tengo problemas de distancia, pero vamos. No es seguro. Bueno. ¿No es tan grande como dicen o no? ¿Eh? ¿Qué piensas? ¿Tú que lo tienes en la mano, cómo lo ves de grande? Bastante hermosa, ¿vale? ¿Cómo en la Play 3? Más o menos. Un poquito más grande. Un poquito menos o...? No, no. Un poquito más grande. ¿Sí? Bueno, no sé. Está chula. El modelo está chulo. Y por motivos de espacio, me da a mí que la Play 2 se va a pirar. ¿Se va a jubilar? No, no. Se va a pirar del sitio que está. No, ya le buscaré un sitio nuevo. No es que no me guste PlayStation, ¿vale? Pero es más que nada por espacio. Ya buscaré otro sitio. Sí. Principalmente. Voy a dejar aquí la consola. Bueno, ya cuando quedemos pensamos una cosilla y hacemos un... Sí. Algo que hacer. Lo vais a enchufar y todo. Ver cables. Total, la Play 2 es para lo que la uso, que es para jugar al Jack X y demás. Fuera Play 2. ¿Se da Play 2? Madre mía, es que es pequeñita. No, es la Super Slim, que me la dejaron, que la mía ya murió hace tiempo. Voy a quitar los cables y todo. A mí me va a quedar una mierda de los ríos. Nada, no, no, no. Por lo que es Play... Me he fijado que el Kinect tiene una sorpresita. Bueno, bueno. Tiene el ventilador por detrás. Ah, sí. Fíjate bien al lado, aquí. Ah, no, no. Bueno, así funciona mejor. No, no, mejor, así mejor. No sé... Vamos a colocar ya la consola. Un momento épico, por favor. Y cabe perfectamente. Bueno, aquí dicen que le des un besito a la consola. Sí, ¿no? Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Está limpia, ¿eh? Es nueva. O sea que... Sí, sí, sí. Nadie más lo ha besado. Vale, el cable está un poquito tirante, pero da igual. Bueno, si no está muy, muy, muy tirante. Vale, de todas maneras, vamos a hacer otra cosa. Voy a ver si se puede ver bien. Si lo coloco cuando lo esté colocando ahora mismo. Es lo que esté haciendo. Maraya Carles. Lo veis vosotros bien y demás, ¿no? Voy a juntar ahí un poquito. Bueno, a ver, no se va a ver en 1080, ¿vale? Bueno. ¿Llego juegos ahí? Ah, vale, ¿qué hay que ver? Las conexiones y demás. A ver... El LAN está aquí, vale. Espérate que el... No creo que se vea la cámara. Ahí. No, no se tiene que ver ya. Ahora conectad la alimentación. ¿La vas a encender y todo? No. ¿Para no? Solamente es instalarla y ya está, ¿vale? Ah, vale. Luego ya parte, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Hombre, molaría ver el logo también, ¿no? Sí, sí, sí. Y si tiene algún plastiquito ya me encargaré personalmente de quitar el plástico. Que no os odio, la verdad. Odio la mierda de los plásticos que no estoy viendo. Bueno. Tengo que quitar todo esto, que viene un montón de protecciones y la madre de los parés. Bueno, cuenta, ¿y qué juegos vas a tener? Bueno, mientras vas poniendo eso, ¿podrías contar los juegos que vas a tener? Sí, los juegos son Sunset Overdrive, Halo 5, de los cuales subiréis, y Sunset Overdrive también subiré. Bueno, a Halo 5 le queda todavía un poquillo. No, ya no sé que le queda un poquito, pero da igual, hombre. Yo que sé, Destiny también. ¿Ese mod? Ya, el Forza Motorsport. ¿El de Falco también? Eh, no. Desgraciadamente no. Bueno, no pasa nada. ¿Tú te van a dar un poquito, no? Ahí. ¿El FIFA también? Bueno, si te lo da, no puedes vender, no pasa nada, eh. Estoy quitando aquí uno de los plastiquitos más molestos. Ya voy a mostrar un poquito de la cámara. Ahí. Se ha ensucido un poco, ya lo limpiéne, no hay problema. Entonces, Halo 5, Sunset Overdrive, Forza Horizon. ¿Y otros cuáles eran? Destiny, te he dicho también, ¿vale? Destiny, eh... ¿Y Halo 2 también, no? ¿El Rai? Sí, sí. ¿Kalos 2 también, cierto? ¿Y el Rai, Sunset Overdrive? El... ¿Fable Legends también? O sea. Eh... ¿El de Rai sin 3? No, desgraciadamente no. ¿El Sonic Aikon? No. ¿El Quantum Break? De todas maneras, ya te he dicho todos los que me vienen, así que... Bueno, todos los que me tienen que dar. Yo por decir, más que nada, porque a ver cuántos te han regalado. Me imagino que lo dirás por eso. Vamos a ver... Esto conectado aquí. Mira, uno de los juegos que me gustaría tener a mí, aunque lo puedo tener en Xbox, pero no... 360, pero no me lo voy a comprar. Pues bueno. Ya está el unboxing terminado, ¿vale? Ya he terminado de montarlo y todo. Bueno, perfecto. Pues eso, esperamos que os haya gustado. Darle like, suscribiros si no lo estáis todavía, favoritos... Y demás, ¿queréis decir algo vosotros? Aparte. No, que mola la consola. Y bueno, yo os lo encuentro también en la compra de ella, así ya podemos jugar, no sé, a los juegos que tengas. Sí. El Sansei no penetrae, ese es doble, a cooperativo, ¿no? Y tal, y... Creo que sí, no lo sé. Pues ese igual me lo compro, cuando me lo compren, me refiero. Pero parece que el Sansei es de la cooperativa, ¿eh? Sí, sí, es de luchas, ¿no? Sí, es... Es un de racing, pero más a lo bestia, ¿no? Sí, desarrollado por Insomniac. Ahora haré recolocación de cables, porque madre mía, la que he liado aquí en un momento. Pues ya sabes, disfrútala. Que puedes. Gracias. Próximamente nosotros te acompañaremos en el mundo de Xbox One. Bueno, yo sí puedo. Hombre, próximamente. Nada, cuando puedas, hombre, no te sientas obligado a hacerlo ya mismo, ¿vale? Bueno, ya, ya. Bueno, y aunque estuviese obligado, podría. Bueno, ya está todo, ¿no? No queréis decir nada más. Nada, nada. Pues bueno. ¡Qué felicidades por el premio, hombre! También, gracias. De nada. Bueno, ya está. Hasta luego. A disfrutar. Bueno.